Música Entérate de los últimos eventos acontecidos en nuestra ciudad en los rubros inmobiliario de construcción, decoración e ingeniería en nuestro resumen de actividades de Piura Construye. Vamos con la nota. Música El pasado viernes 4 de julio, dentro del marco de la semana de Ingeniería Civil de la Universidad de Piura, se realizó el concurso de puentes, el cual se viene desarrollando desde el 2006. Ahora te mostramos una de las principales actividades desarrolladas por la Universidad Nacional dentro de las actividades realizadas por su decimoctavo aniversario. Facultad de Ingeniería Civil, felicitaciones por este aniversario y conozcamos de qué se trata este concurso de resistencia de puentes. Dicho concurso consiste en la construcción de un puente a escala, fabricado con elementos de palitos de chupete. La estructura es sometida a una carga, donde se mide la fuerza máxima que es capaz de soportar. Se opta como equipo ganador, al que presente el puente que resista la mayor carga. De esta manera, estas actividades de competencias buscan promover la unión, responsabilidad y esfuerzo de cada uno de los integrantes del equipo. Música Miguel Ángel César César, Miguel Ángel, cuénteme, ¿por qué el nombre de este grupo? Bueno, el nombre se ubicó primero por la ubicación del puente que está justo al frente de la presa Hoover que queda en los Estados Unidos. Entonces, tomamos un diseño primero que después tuvimos que modificarlo por algunas reglas que se tomó, por las reglas que tomaron acá los organizadores. Entonces, tuvimos que hacer unas modificaciones, pero ahora salió perfecto. Con un muy buen peso y un muy elevado puntaje, ¿ha pagado el hecho de quedarse en amanecidas, el esfuerzo? Así, no, es que ese puente nos representa un gran esfuerzo, este, con mis otros dos compañeros. Ustedes se encuentran en representación de ellos dos. ¿Es la primera vez que participan? Por mi parte, sí, es mi primera vez. Ya por mi parte, la segunda vez, la vez pasada que tercero en resistencia, pero por estética y por peso me votaron al cuarto puesto. La verdad que estamos orgullosos por participar acá en el concurso de puentes. Estamos representando también a la producción 2011 en lo que respecta, hemos tenido cuatro grupos participantes. De ahí, todos, la verdad, felices por todo lo que hemos representado ahora y, la verdad, un agradecimiento a todos mis compañeros. Chicos, ¿qué mensaje le podrían dar al resto de sus compañeros de la facultad que en esta oportunidad no participaron? Que siempre uno tiene que ser unido, este, ya poner todo el empeño y también aplicar los conocimientos de que, este, que nos vienen blindando, este, toda, este, ya en este caso nuestra facultad. Es agradecer a los profesores, a todos, este, por sus conocimientos y también por exigencias dadas. Perfecto, entonces, felicitaciones, chicos, y espero que para el siguiente año sigan participando. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora me encuentro al lado del ingeniero Carmen Chilón Muñoz. Él es el decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muchas gracias por su, por darnos nuestra participación en este 18 aniversario que cumplimos. Con mucho gusto para, estamos ofreciendo aquí un concurso de puentes para que nuestra población y nuestros estudiantes que están terminando la secundaria sepan que nosotros hacemos, combinamos, combinamos la teoría con la práctica y también invitarlos a que ellos también vengan a estudiar aquí en nuestra facultad, que lo esperamos con los vasos abiertos. Acaba de ceder uno de los puentes en esta categoría. Explíquenos un poco al respecto de qué trata este evento. Bien, este es un, es un trabajo prácticamente que hacen los alumnos motivados por los cursos que nosotros enseñamos en el área de Ingeniería Estructural. Entonces, para que ellos, la teoría que reciben en las aulas, los plasmen en algo práctico, hacemos este trabajo de que es los puentes de palitos de chupetes, el cual nos causa una admiración tremenda porque, siendo palitos flexibles, que no tienen mucha garantía por unidad, pero en conjunto soportan un promedio de casi 300 kilos. Entonces, eso es lo que queremos que los jóvenes compartan la teoría con la práctica. ¿Cuántos años ya tiene celebrándose este tipo de actividades en la universidad? A la facultad lo hacíamos nosotros desde el año 2006. Bueno, felicitaciones nuevamente y una invitación a todas las personas que nos están viendo, que están pensando que Ingeniería Civil es su carrera. Creo que agradecemos esta oportunidad que nos brindan para dirigirnos a todo el pueblo de Piura, para invitarlos a que nosotros aquí tenemos, somos una facultad joven que tenemos 18 años, pero la experiencia que tenemos, que estamos ganando es inmensa, para lo cual invitamos a toda la ciudadanía de Piura, los jóvenes que terminan su secundaria, vengan, que los esperamos con los brazos abiertos. No olviden que la Universidad de Piura es la universidad de ustedes. ¡Gracias!